¡Hola chicas! ¿Cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este vídeo, como lo pueden ver también en mi camiseta y en este monito que... Esperen, ahorita comenzamos con la reseña. Les tengo que mostrar esto. Vean nada más y díganme si esto no le saca una sonrisa. Se me figura que le hace. Ay no chicos, este monito se me hace demasiado cute y a mí me urgía grabarles este vídeo porque obviamente Pollo está esperando el momento en que lo deje jugar con él. El día de hoy chicos vamos a estarle echando un ojito a esta nueva colaboración entre Colourpop y Disney, en esta ocasión con The Child, que es Baby Yoda. Ahora, esta caja como pueden ver, ya la abrí porque estaba como muy indecisa o más bien confundida, chicos, porque no estaba muy segura que podía venir aquí. Sabía de este lanzamiento, lo había visto en redes sociales, pero en ninguna parte me enseñaba como Baby Yoda o algo relacionado con Star Wars o con la nueva serie de Disney+. Bueno, no es la nueva serie, sino la segunda temporada de... No puedo pronunciar esto, déjenme checarlo. De Mandalorian, a estrenarse el 30 de octubre por Disney+. Y luego lo único que venía era esto de aquí chicos. Y yo no sé ustedes, pero esto se me figuraba más una ranita que Baby Yoda. Entonces sí lo abrí para echarle un ojito y hasta aquí fue todo lo que vi. Una vez que vi esto y la parte de adentro dije, ok, ya sabemos lo que viene. Dice Cutest in the Galaxy. Y ahora, como nosotros sabemos, esta es una franquicia de Disney. Y como hemos también notado, Colourpop trabaja muchísimo con licencias de Disney. Hemos visto Las Princesas, recientemente Hocus Pocus y ahora The Child, Baby Yoda. Entonces, a este punto yo me pregunto si Disney es dueño de Colourpop. Y a lo mejor por eso sus precios son tan accesibles. ¿O será que por eso pueden lanzar tantos productos? ¿O cómo es que colaboran tanto con Disney? ¿Cómo es que tienen acceso a estos gráficos tan increíbles? Y es que una de las cosas que sin lugar a dudas ha caracterizado todas las colaboraciones de Colourpop con Disney son los gráficos que hacen, que son súper, súper bonitos. Y este en particular es demasiado, demasiado cute. En la parte de atrás viene un poquito de información al respecto. Y dice, la galaxia nunca será la misma. The Child, el niño, que con cariño al cual nos referimos como Baby Yoda, nos ha robado los corazones. Así que decidimos crear esta paleta, ojo, de edición limitada. Así que si les gusta, chicos, ahorita vamos a estarla probando y demás para que puedan saber si es algo que pudieran agregar a su colección, si les conviene. Si es de buena calidad, obviamente les voy a estar presentando swatches, aplicación, etc. Si les gusta, es algo que deben de ir a checar rapidito porque es una edición limitada. Y continúo. Inspirada en la exitosa serie de Mandalorian de Disney Plus en colaboración con Lucasfilm. La paleta de Mandalorian de Child Press Powder Palette es una paleta monocromática con tonalidades verde olivo. Los cuales, chicos, saben que no son para nada mis tonos. No son tonos que disfruten mucho, pero, o sea... ¡Uy, es adorable! Y otra de las razones, chicos, por la cual abrí esta caja fuera de cámaras, porque yo sabía que quería grabar este video, pero no estaba segura si me iba a venir la paleta en esta caja, era por el tamaño. Usualmente Colourpop es muy consciente en cuestión de paquetes. Cajas tamaño siempre son muy eficientes y tratan de empacar lo mejor posible en paquetes o en cajas chiquitas. Entonces, yo sabía que la paletita seguramente es como de este tamaño. Entonces, no entendía el por qué de este empaque o de esta caja tan grande. Pero vean, chicos. Ahora sí ya lo puedo abrir bien, bien, porque cuando me llegó no quería esculcar mucho, porque sí quería realmente abrir esto con ustedes. Viene con un Baby Yoda de peluche, chicos. ¡Oh, my God! Cuando Pollo vea esto... Él está esperando nada más este de atrás y ya tenemos dos. Está padrísimo. No lo supero. Así que este otro Baby Yoda no estoy muy segura si lo deberíamos de poner aquí o si lo deberíamos de poner acá abajo. No sé, chicos. ¿Qué piensan ustedes? Vamos a poner esta paletita aquí que nos va a servir para que quede más alto y lo vamos a acomodar por acá. Ok, chicos. Creo que ahí está. Ya que estoy jugando con el fondo... ¡No lo supero! Y seguramente ustedes a este punto estarán... Rosy, enséñanos la bendita paleta, por favor. Y aquí la tengo ya conmigo. Como podemos ver, es del tamaño bastante tradicional de las paletas de Colourpop. Echamos un poquito de ojo por acá, asegurándonos que no se nos quede nada. Y, ¡ay, no! Es que hasta la caja es demasiado cute. Pero, ¿qué? Echemos un ojito más de cerca a la paleta. Y como siempre con Colourpop, es toda una experiencia desde la caja. El gráfico es súper bonito, chicos. Cuando lo vi en redes sociales, me encantó. Star Wars The Mandalorian. 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 The Mandalorian. Colourpop Press Powder Palette. Y todo el diseño es en mate. El material es soft touch de un cartón engomado. Y hace realce en glossy y en metálico con algunos detalles, incluyendo los ojos. En la parte de arriba, el nombre de la paleta The Mandalorian, The Child. ¡Ay, ahora sí me salió! Y en la parte de atrás, muy clásico de Colourpop, todos los nombres de las sombras. Obviamente, con cosas relacionadas a esta serie. Colourpop, Star Wars, Lucasfilm. Y a la hora que abrimos la caja, vemos que en la parte de adentro es como de un color beigecito. Un amarillo muy, muy clarito y ciertos detalles en estrellas. Y viene como sucia de aquí. No me digan que viene rota. No, espero que no. No sé qué es lo que pudiera haber manchado. Sí, era como sombra lo que tenía ahí, porque ya se quitó perfectamente. ¡Oh, no! ¡Qué estrés! Aquí viene también algo de residuos de sombra. Pero bueno, la paleta la tenemos así. El empaque es justamente lo mismo que vimos en la caja. Tanto por la parte de enfrente como en la parte de atrás. ¡Ay, que no me haya llegado rota! ¡Que no me haya llegado rota! Ok, llegó lo que pudiéramos decir testereada. Pero no llegó rota. ¡Qué curioso! Yo pensé que la sombra que iba a venir algo dañada era esta café por los residuos que encontré en el empaque. Pero esta es la que siento que llegó más dañada. Y de hecho, el plastiquito protector que viene prensando la sombra viene con algo de residuo de esta. Y definitivamente, analizando más de cerca, vemos que hubo aquí algunos problemas de prensado. Por ejemplo, Precious Cargo aquí se está desbordando un poquito. Siento que pasó lo mismo con The Force. Hubo una cantidad mayor de producto. A lo mejor podemos comparar con esta de arriba, Right & Nando. Porque sí, esta podemos ver la orilla y en esta no. Entonces, donde hay un poquitito más de producto es en donde se empieza a desbordar. Esta Baby Face, si alguien me hubiera dicho que está usada, lo hubiera creído. Nada más porque esto me viene de PR y no necesariamente viene de una tienda. Porque sí viene algo maltratada. Y esta de acá, chicos, no sé si van a alcanzar a ver. Déjenme ponerlo bien, bien de cerca. Viene con unas como tres burbujitas. No sé si son burbujitas o como que algo cayó ahí arriba. Y aquí podemos ver que también viene media sucia. Y de este lado también llegó media sucia. Y no sé, se ve media maltratada, por así decirlo. Y a decir verdad, creo que aquí el problema fue una. Hay una cantidad mayor de producto y a la hora del prensado. Vamos a hacer swatches. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Donde volteé la paleta ahorita, esta sombra se cayó completamente al suelo. ¡Toda! En su totalidad, está en el suelo hecha mil pedazos. Se hizo, como pueden ver, mil pedazos. Hubo realmente un gran problema de prensado. Al menos con esta unidad. Yo no sé si con otras paletas haya sucedido lo mismo. Pero bueno, punto a considerar. Y después de una breve interrupción, porque me puse a limpiar todo ese pigmento del piso. Si no, al rato iba a estar por todas partes. Entonces, vamos a comenzar con los swatches. Por cierto, esto está súper cute. El detalle con el espejo. Más adelantito vamos a platicar acerca de este incidente. Y comenzamos con Precious Cargo. Right Hand Mando. Just Like a Tatooine. Y no estoy segura si estoy pronunciando eso correctamente. Y Sipping Cup. Uy, esta se sintió también media suelta. Creo que hasta van a alcanzar a oír. ¡Uy! Y qué lástima que haya sucedido justamente con esa sombra. Que era de las que más me gustaban. Era un doradito precioso. Baby Face, Little Frog, Flut Your Crip y Droid Protocol. Y vamos a dejar aquí un espacio para la sombra que se cayó. Y vean. Sí, súper, súper buena calidad. En el plastiquito protector tomé un poquito de este pigmento que cayó al suelo. Mínimo para poderle hacer swatch. Entonces vamos a ver qué tal. ¡Oh! Y esa es una de estas sombras súper bonitas. Y esta es The Force. Que bueno, no tuvo tanta fuerza porque se cayó para todas partes. Y ¡ay no! Tenía que ser una de las sombras más bonitas de esta paleta. O sea, ustedes ven estos swatches. Y mis ojos se van inmediatamente a este segundo color. Al cuarto y al The Force. Que pues no nos resultó tan fuerte. Es realmente una lástima. Porque los swatches son preciosos. Y antes de pasar al demo, me di a la tarea de limpiar el pan o la charolita. La parte metálica que sostiene las sombras. Porque si no, ese pigmento que se quedó ahí, sí iba a estar regando. Iba a llegar al piso. Me iba a ensuciar yo. Y bueno, así por años sin términos, chicos. Realmente una lástima. Otro punto a considerar, chicos. Es que este concepto de una paleta de 3x3, de 9 sombras, de este tamaño. Es bastante clásico de Colourpop. Y de hecho, lo hacen de esta misma manera, con cartón prensado. Que es uno de mis empaques favoritos. Tengo aquí estas dos paletas de otras dos colecciones. Nada más para tenerlas como referencia. Y como pueden ver, es exactamente del mismo tamaño. Y también hacen estas mismas sombras o estas mismas paletas en plástico. Pero algo que me gusta es que no importa si son de cartón prensado o de plástico. Son exactamente de las mismas dimensiones. Entonces, a la hora que tú las tienes en tu colección de maquillaje, encajan perfecto. Todas son del mismo tamaño. Y como podemos ver, todas estas son paletitas de 9 sombras. Pero ahora sí, vamos a pasar al demo. De 8 sombras. Porque ya no tenemos 9. Y fíjense, estaba a punto de guardar estas paletitas que les estuve mostrando. Y me acabo de percatar que las paletas que son de cartón prensado, usualmente no vienen con espejo. Simplemente vienen con un diseño que vaya acorde a la temática. Las paletitas que sí traen espejo son estas que son de plástico. De hecho, a esta ni siquiera le he quitado el plastiquito protector. Ahí pueden ver. Un espejo de un muy buen tamaño. Pero esta paletita, aunque es del estilo de cartón prensado, esta sí viene con espejo. Ay, no. Estoy así de que, mmm, porque la paleta me gusta un montón. Ahora sí que su único defecto fue el prensado. Pero ok, ya ni llorar es bueno. Pasemos a la aplicación. Y para esta me voy a inspirar en el concepto de la paleta, que es muy monocromático en tonalidades verdes. Creo que incluyeron estas de aquí, esta cafecita clara que es un perfecto tono de transición. Y esta más oscura para dar un poco de variedad y versatilidad a la paleta. Pero en esta ocasión nos vamos a concentrar muchísimo en estas tonalidades. Entonces creo que voy a comenzar con este color que es como que Baby Yora. O sea, si lo pueden ver, es exactamente el mismo color que es Baby Face. Y antes de empezar a grabar este video, chicos, estuve aplicando primer. He estado usando muchísimo el de Mario, Makeup by Mario. Es un súper, súper primer. Si no vieron esa reseña con todos sus productos, se los dejo en pantalla. Es un producto increíble. Es todo lo que puedes necesitar en un primer, aparte de que corrige también. Entonces va más allá que aquellos primers que son simplemente eso, un primer y que suelen ser transparente. Es un producto fabuloso. El link en pantalla, por si quieren ir a checar ese video, sí es que se les pasó. Como pueden ver, ahí está este verde, que como ustedes saben, me gusta llamarle verde moretón. Porque ¿a poco no? Es como una de las fases de los moretones. Ya ves que pasan de morados, verde, amarillo. Es la fase verde. La fase Baby Yora. Y el día de hoy nos vamos a estar haciendo un look muy sencillo, muy despreocupado, bastante, bastante ahumado. Obviamente muy cuidado porque esos looks verdes muy ahumados sí suelen parecer moretones. Entonces vamos a estar cuidando nada más eso. Pero vean, bastante, bastante bien esta sombra. Que como lo he mencionado en otras ocasiones, Colourpop la verdad ha mejorado muchísimo, muchísimo lo que son sus sombras. Empezaron increíblemente fuertes con sombras individuales metálicas, las Super Shocks. Pero las mate la verdad no eran tan tan buenas en sus inicios. Pero poco a poco he visto cómo han ido modificando la fórmula hasta darle al clavo. Brinco ahora Float Your Crib, que es la tonalidad verde olivo más oscura de la paleta. Ah, y por cierto, no les enseñé qué tanto fallout tiene. Y la verdad, pues sí, una cantidad bastante estándar, promedio. Y esto se los he platicado en diferentes ocasiones, chicos. No queremos que las sombras estén tan prensadas que no podamos tomar ese pigmento. Que no transfiera a las fibras de la brocha y de aquí a nuestros ojos. Pero tampoco queremos una sombra que esté tan increíblemente suelta, que se vaya para todas partes. Sí pudiéramos en teoría hacerla trabajar, pero el desgaste de esta paleta va a ser rapidísimo. Se nos va a acabar en un 2x3. Y va a ser mucho más difícil de manejar. Pero vean qué bonito tono. Súper, súper lindo. Con todo, y que ustedes saben que estos colores no son los que más me gustan. Esta sombra la voy a estar llevando nada más de tercio hacia afuera. Y sí, en definitiva, esta tonalidad está bella, chicos. Personas de ojos, cafés, miel. Siento que estas tonalidades les van a ir increíble. Yo la verdad siento que no hacen muchísimo por mí en cuestión de resaltar, por ejemplo, la tonalidad de mis ojos. Sino que al contrario compite. Es mejor irnos con colores complementarios. En mi caso, pues los dorados, cafecitos, bronces, cobrizos y todas aquellas tonalidades que tengan algo de rojo. Obviamente, rojizos, morados, rosas, etc. Me voy a ir ahora con Little Frog, que de hecho, si no tuviera esta sombra o no estuviera haciendo este video, regresaría a esta otra. Pero para poder probar un poquito más de tonalidades, me voy a ir con Little Frog. Que de hecho, no sé a qué se refiere con Little Frog. Si ustedes ven esta serie o están familiarizados con la franquicia, platíquenme por qué. De hecho, la ranita viene aquí en la esquina y es la misma ranita que venía en la caja. Y por lo cual yo no estaba muy segura si me iba a venir esta paletita. Entonces, platíquenme por favor en los comentarios de abajo. Sean gentiles. No sé si les debería de decir esto. No lo sé, chicos. No sé si pudiera abrirme de esta manera con ustedes. Y cómo lo vayan a tomar. Pero creo que es necesario compartirles y hacerles saber que nunca he visto una película de Star Wars. Entonces, no tengo ni idea de qué está sucediendo aquí con estos nombres. Y porque la ranita, digo, sé quién es Baby Yora. Obviamente, es una franquicia súper famosa. Y tengo más o menos el concepto de la trama, pero no a detalle. Entonces, no he visto Harry Potter. Y Star Wars tampoco. Pero bueno, chicos. Ya estaré leyendo sus comentarios en la parte de abajo. Y ya me estarán informando de por qué el Little Frog y cuál es el significado de la rana con todo esto. Ahora, Little Frog y la sombra más oscura que usé siento que son el complemento perfecto para ir ahumando estas tonalidades. Entonces, aquí hubiera podido regresar, como les digo, a esta que tengo acá. Pero para propósitos de usar la mayor cantidad de sombras posibles. Pues nos fuimos con esta. Y creo que fue una gran elección. Ahora, esto poco a poquito lo voy a ir esfumando casi hasta llegar al hueso. Pero esta oscuridad o dimensión o profundidad la quiero mantener nada más en lo que es el tercio exterior. Conforme me voy yendo hacia el lagrimal. Quiero que el look esté bastante clarito. Y para apoyarme, pues tengo bastantes... Bueno, pues no, porque ya se me cayó una. Iba a decir que tenía bastantes opciones, chicos. Pero pues en realidad nada más tengo estas dos. Esta ya no la tengo conmigo. Ahora, Little Frog es de estas sombras mate que tiene como que una infusión de perlita. Pero no la hace ni metálica ni satinada. A veces creo que el único propósito de este tipo de fórmula es que el difuminado sea más sencillo. Porque sí, efectivamente, cuando hay una perla en formulación es mucho más fácil trabajar con estas sombras. Pero como pueden ver, se ve perfectamente mate. Pero si ustedes la ven en la paleta, pueden apreciar perfectamente esas chispitas reflectivas. Las cuales realmente no transfieren. Hacemos lo mismo de este lado. Difuminamos y extendemos hacia la ceja. Cabe mencionar que al menos hasta este punto no he tenido nada de fallouts. No he tenido nada de pigmento que se haya caído a mis mejillas. El cual tengo que limpiar. Y esto es sumamente bueno porque esas tonalidades verdes... Uy, al rato el moretón se me iba a ir hasta acá abajo. Dejo de lado las sombras mate para irme con terminados más satinados o metálicos. Y voy a comenzar con esta, Precious Cargo. Y sin ayuda fuera del primer, vamos a ver qué tal pega o qué tal se aplica. Uy, bastante, bastante bien chicos. A considerar como la vi en la brocha, sentí que no atrajo tanto pigmento. Se aplicó de una manera increíble. Vean nada más. Nada mal chicos, nada mal. Y esta, como pueden ver, la llevo desde el lagrimal, bien cargada hacia arriba. Y esta sombra es divina chicos. De hecho, me pudiera servir hasta para iluminar tantito. La puedo llevar en la punta de la nariz, en Cupid's Bow también, hasta iluminador. Y ustedes saben chicos que yo disfruto muchísimo de los lagrimales súper marcados. Pero si ustedes desean un highlight o un resalte más sutil, simplemente no lo lleven tan extendido hacia la nariz, sino un poco más conservador. Ahora tomo Right Hand Mando. Y con esta continuo aquí chicos. Ay, esta sombra también está súper, súper bonita. Y cabe recalcar, de nueva cuenta, que estoy aplicando estas sombras sin ayuda. Básicamente solamente el primer. No tengo abajo uno de estos productos primers paints, como los de Pete Louis, que hacen trabajar cualquier producto chicos. Porque atrapan hasta el más mínimo pigmento. Y lo intensifican de una manera increíble. Entonces vean nada más. ¡Qué lindo! Con todo y que como ustedes saben, estas tonalidades no me gustan. Estoy disfrutando un montón este look. Estas dos sombras que usé en interior y centro, siento que son más metálicas. Sipping Soup es más satinada. Entonces, muy probablemente no me dé este brillo y este reflejo. Pero vamos a ver cómo se ve en este huequito. Sí, está puesta enseguida de estas dos metálicas. Esta pudiéramos decir que se ve más apagada, más sin vida. Pero es simplemente la naturaleza de esta formulación. Es simplemente satinada. Y de hecho chicos, manufacturar o crear sombras satinadas es mucho más económico que crear este tipo de sombras. Las metálicas, las que son súper reflectivas. Estas perlas incrementan el precio. Entonces, hacen que la formulación se vuelva más cara. Por eso, muchas veces en productos que son bastante económicos, encontramos que tenemos muchas tonalidades con terminado metálico o satinado, pero no llegan a los metálicos. Y es justamente por esto. Es una cuestión de costos. Por eso, siempre me ha extrañado demasiado cómo Colourpop puede mantener los precios que tiene con todos los terminados que ofrece en sus paletas. ¿Estarán aliados con Disney? Lo que sí chicos, es que poner una sombra satinada entre las bien metálicas y las mate, hacen una transición determinado perfecto. Porque, pues sí, es básicamente una formulación media. Regreso con esta tonalidad mate para integrar de una manera más uniforme. Ustedes saben, y hay muchas maneras de hacer esto chicos, no quiero decirles que esta manera sea la única o la mejor manera. Todos tienen estilos y técnicas diferentes, pero en mi caso me gusta integrar siempre poniendo el mate encima al último. Es la manera que al menos a mí mejor me funciona. En la parte de abajo voy a estar utilizando las mismas tonalidades verde para dejar el look completamente monocromático. Esto quiere decir de un solo tono. Y comienzo con Float Your Crib, que es la tonalidad más oscura, más verde olivo. Y después tomo Little Frog para difuminar. E integrar con la parte de arriba chicos. Y con esto termino la aplicación de estas sombras. Voy a estar delineando, poniendo pestañas postizas, rímel y ahorita regreso. Pero antes, acompáñame Baby Yora. Y ya de regreso chicos con delineador, pestaña postiza y rímel. Es hora de pasar a las poses de Beauty Vlogger del 2010. Más de Child. Y así Baby Yora y yo terminamos las poses de Beauty Vlogger del 2010. Sí. Pensamientos finales. Sí, ya vamos. A los pensamientos finales. Ya. Pensamientos finales chicos para cerrar esta reseña. Honestamente siento que este concepto necesitaba una colección completa. Es súper bonito. Me encantaron los gráficos. Yo que no soy fan de Star Wars o de esta serie en particular. Puedo ver cómo esto desde que lo vi era algo que sabía que sí o sí quería tener. Con todo que ustedes saben que estas historias de color en verde monocromático no es necesariamente lo que yo más disfruto. Pero sí, se me hizo súper bonito el gráfico, todo lo que fue el concepto. La calidad es increíble. Creo que como pudieron ver, las tonalidades, cada una de las sombras que estuve usando se aplicaron perfecto. Se distribuyeron de la misma manera. No me costó nada de trabajo difuminarlas, ahumarlas. Entonces, fue un look la verdad bastante, bastante sencillo. Ahora, tenemos que hablar acerca de esto. Como yo les he dicho muchísimas veces y cuando he hecho reseñas de cosas que me han llegado defectuosas. Siempre que se manufactura algo y no me refiero nada más en maquillaje. Básicamente puede ser cualquier producto. Está siempre la posibilidad de que algunas unidades salgan defectuosas. En este caso, yo siento que esta es un buen ejemplo de esto. Porque no sentía que las sombras estuvieran bien prensadas. Y algunas se veían básicamente alteradas. Como esto me llegó de PR, entonces quiero pensar que pasó de la fábrica Colourpop a mi casa. Entonces, no es como que estuvieron en una tienda donde alguien probablemente lo pudo abrir y regresar a la caja. No siento que haya corrido este riesgo. Entonces, siento que fue más bien un defecto de manufactura o un defecto de producción. Y de nueva cuenta, esto pudiera pasar en cualquier compañía, en cualquier empresa, en cualquier marca de maquillaje. No importa si es alta gama, gama de farmacia, gama económica, gama de super lujo. Eso no importa. Ahora, lo que sí importa es el servicio al cliente. ¿Cómo es que la compañía va a compensar a las personas que compraron este producto? Entonces, en mi caso es complicado, chicos, porque yo no lo compré. Estoy en la lista de PR. Y les puedo decir que siento que pudieran suceder cualquiera de estas dos cosas. Una, que inmediatamente me la reemplacen. O la otra, pudiera ser que esto se agote de volada y me digan, Rosy, ¿sabes qué? De encantados te la pudiéramos reemplazar, pero ya no tenemos en existencia. Yo he tenido oportunidad de probar el servicio al cliente de Colourpop hace bastantes años ya, chicos. Yo creo que les diría que aproximadamente, ¿qué será? Unos cuatro o cinco años más o menos. A lo mejor, si ustedes me vienen siguiendo desde entonces, recordarán que era una paleta que ni siquiera recuerdo. Creo que era una colaboración con alguien y no estoy muy segura, chicos. Solamente recuerdo que era una paletita larga y una de las sombras me vino dañada. Yo envié un mensaje, un email a servicio al cliente platicándoles toda la situación, envié fotografías, etc. No me hicieron muchas preguntas y me reemplazaron el producto. Sí recuerdo que se tardó un poquito, creo que más o menos un mes, pero me lo reemplazaron. Entonces, les puedo decir que experimentando el servicio al cliente de Colourpop ya de hace años atrás, cuando seguramente ellos ni siquiera me conocían, no sabían que tenía un canal, etc. Entonces, el servicio al cliente les puedo decir que mi experiencia fue bueno. Pero lo que quiero saber es su experiencia, chicos. Si a algunos de ustedes o a alguien, no sé, en alguna ocasión les tocó algún producto de esta marca en particular defectuoso, que les llegó roto, les llegó incompleto, no sé. Cualquiera que haya sido la situación, ¿cómo fue que se resolvió? Por favor, platíquenme en los comentarios de abajo, porque ustedes van a ser los que retroalimenten y complementen esta reseña. Otro escenario y algo que pudiera muy bien suceder es, por ejemplo, cuando son cantidades limitadas, porque son ediciones especiales, ediciones de estas que es una sola producción y que sí son limitadas. Una vez que se acaben, ya no van a volver a hacer más. Además, usualmente lo que se hace ahí es que hay un reembolso, se regresa el dinero y, chicos, pues no hay más nada que hacer. Pero sí, quiero por favor leer sus comentarios abajo para que otras personas puedan también saber cómo es el servicio al cliente de Colourpop. En cuestión de la reseña, el producto siento que es bastante bueno. El diseño, la idea y cómo lo llevaron a cabo también me gustó un montón. Pero bueno, yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que hay videos nuevos en este canal todos los martes, viernes y domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Y no me puedo despedir sin que Baby Yobra les diga adiós. Sí, así es. Yo también los quiero bastante. Los quiero un montón. Los queremos mucho, chicos. Bye. Di bye. Di bye. Ajá. Eso quiere decir bye. Bye, chicos. Gracias.